Música Para llegar a tus oídos Javecito, javecito Voy a decir que te quiero Javecito, javecito Porque si no estás me muero Javecito, javecito Jave, jave, javecito Quiero llegar a tu corazón Javecito, javecito Para tener por siempre tu amor Javecito, javecito Quiero llegar a tu corazón Javecito, javecito Para tener por siempre tu amor Música Música Voy a cantar suavecito Javecito, javecito Javecito, javecito Para llegar a tus oídos Javecito, javecito Voy a decir que te quiero Javecito, javecito Porque si no estás me muero Javecito, javecito Javecito, javecito Javecito, javecito Javecito, javecito Quiero llegar a tu corazón Javecito, javecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor ¡Suscríbete al canal!